¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los famosísimos postpartidos de Samu Galicia. Hoy estamos aquí para hablar de la jornada 20, hoy estamos aquí para hablar del Levante 2, Real Valladolid 2. Bueno, pues no empieza con buen pie el Real Valladolid, la segunda vuelta de Liga, un empate contra el Levante, que yo creo que, obviamente, tras darle la vuelta al marcador, que yo creo que es lo más complicado, en los últimos 10 minutos te dejas empatar, pero vamos a ir poco a poco. En la primera parte yo creo que hay poco que rascar, que es mucho de lo que hemos visto, un Fabián Orellana que parecía que estaba enchufado y luego desaparecía, Toni Villa sigue sin estar a su mejor nivel, Nacho sigue haciendo aguas por la banda izquierda, Óscar Plano desfondándose en defensa para que Nacho no sufriese mucho y aportando poco al ataque, Weissman aislado y, obviamente, pues tienes la de Rubén Alcaraz tras una jugada que ha estado muy bien ejecutada por el Real Valladolid, pero, Rubén, no me puedes fallar eso, tío, no me puedes fallar eso y menos con lo que has hecho después. Por cierto, por cierto, me ha gustado mucho el partido de Michel Herrero, yo creo que la primera parte ha estado muy bien, en la segunda también, luego ha desaparecido un poco, pero es normal, se le comían por todos los lados y cuando ha tenido que tener el balón, pues hoy ha tenido 3-4 detalles de calidad, teniendo la pelota, pero, obviamente, he echado mucho de menos a Roque Mesa. Creo que todos hemos echado de menos a Roque hoy, pero quería puntualizar que Michel Herrero, muy criticado muchas veces, a mí me ha parecido que hoy ha hecho un muy buen partido. Y comenzaba la segunda parte y se iba a tener un protagonista en los primeros minutos, iba a ser el Levante, que estaba adelantando un poco líneas, el Real Valladolid empezaba a sufrir y, arroba, no podía saberse, llegó el gol local, llegó el gol de Dani Gómez tras una buenísima jugada de Jorge de Frutos por banda de Nacho y yo os digo la verdad, no pensaba que el Real Valladolid iba a sobreponerse a ese resultado, pero lo hizo. Funcionaron los cambios, Herbías entró de una forma espectacular, una buena presión que hacemos, una de las pocas buenas que hemos hecho durante todo el partido, es propicia para el gol de Rubén Alcaraz, que si me falla la facie en la primera parte, en la segunda, con la pierna mala y desde su casa, pone el empate. Lo que Rubén Alcaraz te quita, Rubén Alcaraz te lo da. Y volvería a ser otra vez Herbías, que para mí ha hecho un partido soberbio desde que ha salido al campo, él que daría una asistencia a Óscar Plano, un Óscar que había estado muy sacrificado en defensa, pero que en el minuto 77 se había sumado al ataque, llega desde la segunda línea, se incorpora y oye, reventón desde dentro del área, que va a parar a la red y que pone el 1-2 a falta de 13 minutos para el final. Yo estaba ya, vamos, diciendo, esto no se nos puede escapar, no se nos puede escapar. En cuatro minutos llega el empate de Roger, también una jugada por la banda de Nacho, Bruno que tampoco está muy acertado, de hecho le pega el balón, Masip que no llega tampoco porque como le pega el balón a Bruno, pues bueno, desconcierta un poco al portero y al final, pues 2-2. Le has dado la vuelta a un 1-0, te has puesto 1-2 y en apenas cuatro minutos te vuelven a empatar el partido. Creo que todos nos hemos quedado con la misma cara de no te puedo creer, pero por dentro también estamos pensando la de nos van a empatar. Y al final, oye, pues nos han empatado, es lo que tiene, un equipo se viene arriba como el Levante, suma líneas, suma jugadores arriba y como no te sepas defender bien, te comen la tostada. Y el Real Valladolid esta temporada en defensa está muy, muy, muy flojo. Una de las señas de identidad que hemos tenido en temporadas pasadas, esta temporada no hay por dónde cogerla. Tuve la sensación con el Elche de que en los últimos minutos el Real Valladolid podía haber dado un poquito más, podía haber ido a buscar el gol, que estaba el Elche metido. En esta creo que he tenido un poco la misma sensación, no sé si vosotros también, ponedmelo abajo en comentarios, de que en los últimos minutos, pues oye, como que el empate ya se daba un poco por bueno, no se quería arriesgar. Y he visto como que ambos equipos, no solo el Real Valladolid, también el Levante, pues como que han bajado un poco el listón, han bajado ya un poco las pulsaciones y han dicho, bueno, pues un 2-2, si esto tiene que terminar así, que termine así. No sé, sensación mía, repito, quiero que me lo digáis en comentarios, si esta sensación es solo mía o si vosotros también la habéis tenido. Pero no sé, para terminar, me revienta que dándole la vuelta a un 1-0, aprovechando las pocas ocasiones que tienes, pero aprovechándolas, que es lo importante, en apenas 4 minutos no sepas defender un resultado, y oye, te vayas con un 2-2 cuando podías haber sumado de 3 dándole la vuelta al marcador. Obviamente un empate es mejor que una derrota, pero 20 partidos, 20 puntos a punto por partido. No sé yo si saldrán así las cuentas para la salvación.